Muy bien, el renacido, uy, no fui más Ya, es una cantante ¿Sí, de qué? Son Tentación, creo A ver, a ver, a ver Dame pistas, hermano, dime algo Su nombre es como el de tu ex Que te cambió por Ignacio Baira ¡Qué huevo! ¡Esto es! ¡El juego aterrador!